Música Vamos a olvidar las penas, vengan todos a bailar Este mundo está bien buena, no te vayas a quedar Vamos a olvidar las penas, vengan todos a bailar Este mundo está bien buena, no te vayas a quedar Vamos a olvidar las penas, vengan todos a bailar Vamos a olvidar las penas, vengan todos a bailar Vamos a olvidar las penas, vengan todos a bailar Vamos a olvidar las penas, vengan todos a bailar Vamos a olvidar las penas, vengan todos a bailar Vamos a olvidar las penas, vengan todos a bailar Vamos a olvidar las penas, vengan todos a bailar Vamos a olvidar las penas, vengan todos a bailar Vamos a olvidar las penas, vengan todos a bailar Vamos a olvidar las penas, vengan todos a bailar Vamos a olvidar las penas, vengan todos a bailar Vamos a olvidar las penas, vengan todos a bailar Vamos a olvidar las penas, vengan todos a bailar